Música Consol continúa capacitando a los habitantes de la zona de influencia del proyecto Vial. Esta vez, el primer módulo técnico del año se llevó a cabo en Puerto Boyacá y su objetivo fue formar a 20 personas en el manejo de doble troque. Se les da un día de salón, todo el día se les explica las normas de seguridad de la empresa, las normas de seguridad de la vía, se les habla todo lo correspondiente al tema de la operación del doble troque. El proceso de capacitación tiene una duración de cinco días, de los cuales se trabajan conceptos teóricos que después son llevados a la práctica. Los estudiantes tienen conocimientos previos, los cuales son reforzados con este programa. Ellos hablan de los beneficios que reciben con el desarrollo de este módulo técnico. Es un curso muy bueno, puesto que nos está capacitando en un arte más para nuestro desempeño como obreros, como empleados, como trabajadores. Nunca he visto que una empresa se preocupara por capacitar a los conductores, por ver ante toda la seguridad que se puede adquirir con un curso de este, porque hay muchos conductores que manejamos, pero no pensamos en asegurar ante todo. Es importante resaltar que los estudiantes que obtengan el 100% de aprobación en la evaluación final pueden ser contratados teniendo en cuenta los perfiles necesitados en el momento por la organización.